Meta la ilumbre En mi deja que ahondarte Mil deseos de amarte Temor de perderte En mi deja que ahondarte Mil deseos de amarte Temor de perderte Pasan las horas y mi corazón en llamas Pasan las horas y mi corazón en llamas No vienes a verme Porque el celos arde Mi sentir se muere No vienes a verme Porque el celos arde Mi sentir se muere Fuego y metal en tu mirar Fuego y metal Que a mi me pierde el camino Que a mi me pierde el camino Mi único amigo es el amor que por ti siento Mi único amigo es el amor que por ti siento Lamento no quiero Para vivir sufriendo Mejor morir quiero Lamento no quiero Para vivir sufriendo Para vivir sufriendo Mejor morir quiero Fuego y metal en tu mirar Fuego y metal Que a mi me pierde el camino 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 Fuego y metal en tu mirar Fuego y metal Fuego y metal en tu mirada Fuego y metal en tu mirada